Hola soy Alex y te apuesto una Xbox a que te lames el trasero Bienvenidos a mi nuevo y super increíblemente sensual show Como soy muy famoso muchos de ustedes me comentan Me envían muchos comentarios, quieren que hable de esto, de esto otro Pero en este video les enseñare a ser un perro Reglas para ser un perro que se respeta Perro que se respeta Un verdadero perro que se respeta tiene a un humano bien entrenado Por ejemplo miren al mio, esta super bien cuidado Los baño todos los días, esta perfecto Y es super fácil hacer feliz a un humano Solo tienes que tirarle un poco de comida de vez en cuando Y estará feliz como puerco en el lodo Jeje, estúpidos humanos Perro que se respeta Un perro que se respeta hace popó Pero no en cualquier lado Tenemos el piso, tenemos nuestra caja de arena Tenemos el patio, pero no Un verdadero perro que se respeta hace popó justo donde nuestro humano duerme Jejeje, estúpido humano Perro que se respeta Para el siguiente consejo quiero invitar a una amiga Por favor demole la bienvenida a Mimi Eh, hola ¿Tienes algo que aportar a este video? Por supuesto que si Ok, cuéntanos Un verdadero perro que se respeta Le tira pedos en su cara a su humano Eh, si eso es Jejejeje ¿En serio haces eso? Eh, si, tengo el estomago delicadito Eso es asqueroso Ah, claro Y hacerse popó en la cama no es asqueroso Ah, pero, pero es diferente ¿Por qué? Porque mis popós son con cariño Eh, es como un regalo Ah, pero eso todo Miau, yo también quiero ser famoso Miau, 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 miau Perro que se respeta Un verdadero perro que se respeta odia a los gatos Malditas bolas peludas, lametraceros ¡Los odio! Ey, tú ¿Qué? Muérete Jejeje Estúpidos gatos No tienen ninguna ¡Te voy a matar, estúpido! Miau, miau Pregunta ¿Tienes algún perro? Y si tienes, ¿Cómo se llama? Yo solo tengo a Mimi Es, es mi mejor amiga ¡Eh, vida! Y este fue mi increíble video ¿Les gustó? Jejeje, ¿Qué estoy diciendo? Obviamente les gustó ¡Soy tan cool! No olviden darle me gusta a este video Y suscribirse Y díganme si quieren que haga más videos Y si no, bueno, empúdranse Eh, bueno, me voy ¡Chao! No, ahí, ahí gordo Ahí no más Ahí ya Ahí no más Ahí, ahí Estaba bien gordo Estaba bien Estaba bien ahí Baja el foto Baja el foto No, ahí no más Ya Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien